Aunque la cantidad de casos de dengue en el cantón de Pérez Celedón no es alta, en el Ministerio de Salud no bajan la guardia, sobre todo porque se incrementan las lluvias. Estamos bien por dicha, muy pocos casos, tan pocos que ni nos llama la atención, sin embargo el trabajo es el mismo de siempre, el personal de manejo integral de vectores se mantiene todos los días haciendo visitas domiciliares, nosotros mantenemos la realización de las campañas de recolección de criaderos, porque el asunto es que más bien por estos días el personal de la redactora de Pérez Celedón más bien está apoyando otras áreas como OSA, como Buenos Aires, en donde se presenta un poquito de mayor problema, pero de momento en Pérez Celedón estamos bien. Por el momento no harán fumigaciones ya que estas solamente se realizan si hay alguna situación de riesgo que genere alguna transmisión. Cuando tenemos que hacer lo que nosotros llamamos bloqueos, que es que cuando se nos reporta un caso positivo, nosotros vamos, inspeccionamos, se hacen las investigaciones epidemiológicas de rigor y se realiza fumigación alrededor de donde habita ese caso para evitar la transmisión, sin embargo al tener tan pocos casos reportados y una transmisión tan baja, no se están haciendo ahorita fumigaciones masivas, lo que estamos trabajando es en eliminación de criaderos ordinaria. Eso sí, en el área rectora dan seguimiento al tema ya que detectan que hay índices de infectación altos debido a la cantidad de criaderos. Lo que tenemos ahorita es una circulación baja del virus, pero si yo le muestro a usted datos estadísticos de lo que es el grado de infestación, es decir, la cantidad de mosquitos existentes en las diferentes comunidades que tenemos nosotros sectorizadas, pues los índices de infestación son altos y son altos a nivel de emergencia, tenemos localidades de hasta 10, 15% cuando en realidad ya más de 5 se puede considerar como de emergencia, ¿verdad? Por ello piden a la población que los eliminen. Entonces tenemos todas las condiciones dadas para que se sigan dando brotes y se sigan dando epidemias de dengue, lo que pasa es que ahorita tenemos poca transmisión, entonces sí, nuevamente hacer el llamado, el llamado que siempre hacemos, ¿verdad? Hacer la recolección de criaderos, no tirar nuestros residuos, una buena gestión de residuos, eliminar todo lo que es un potencial criadero, porque empiezan las lluvias, se llenan de agua y tenemos gran cantidad de mosquitos en nuestras comunidades. En el Ministerio de Salud se mantienen trabajando y llevando la información a la población para evitar el aumento de casos de dengue en el cantón.